Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reinen sus vidas en cada uno de sus hogares. Hoy, primero de diciembre, la Iglesia nos presenta como modelo de santidad al Beato Carlos de Foucault. Nace en Francia el 15 de septiembre del año 1858. Quedó huérfano desde los seis años. Creció con su hermana María bajo los cuidados de su abuelo, orientándose hacia la carrera militar. Adolescente, pierde la fe. Conocido por su gusto de la vida fácil, no obstante una voluntad fuerte y constante en las dificultades. Emprende una peligrosa exploración a Marruecos y el testimonio de fe de los musulmanes despierte en él un cuestionamiento sobre Dios. Dios mío, si existe, haz que te conozca. Y enseguida que comprendí que existía un Dios, comprendí que no podía ser otra cosa que vivir solo para Él. Durante una peregrinación a Tierra Santa descubre su vocación. Ordenado sacerdote, a los 43 años, en el año 1901, quiere ir al encuentro de los más alejados, los más olvidados y abandonados. Quiere que cada uno de los que visiten lo consideren como un hermano, el hermano universal. Él quiere gritar el Evangelio con toda su vida, en un gran respeto de la cultura y la fe de aquellos en medio de los cuales vive. Decía, yo quisiera hacer lo bastante bueno para que ellos digan, si tal es el servidor, ¿cómo entonces será el maestro? En el atardecer del 1 de diciembre del año 1916, fue matado por una banda que rodeó la casa. Siempre soñó compartir su vocación con otros, después de haber escrito varias reglas religiosas. Pensó que esta vida de Nazaret podía ser vivida en todas partes y por todos. Actualmente, la familia espiritual de Carlos de Foucault comprende varias asociaciones de fieles, comunidades religiosas e institutos seculares de laicos y sacerdotes. Fue beatificado por el Papa Benedicto XVI el 13 de noviembre del año 2005 en la Basílica de San Pedro en Roma. Oremos, Beato Carlos de Foucault, enséñanos a tener un corazón escandalosamente misericordioso y ardiente de amor como lo tuviste tú en este mundo terreno. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos